Muy buenas, bienvenido una semana más a Producción Electrónica. Por si no me conoces, mi nombre es John Hertz y en este canal mi objetivo es que cada día seas mejor productor. En el vídeo de hoy vengo a hablarte de una técnica para que puedas tener delays completamente bestiales pero sin perder nada de claridad. Yo te voy a mostrar esta técnica con una voz pero puedes aplicarlo a sintes principales, a plugs, pianos... Cualquier elemento principal de tu canción, al que quieras ponerle delay, se va a beneficiar muchísimo de esta técnica. También tengo que avisarte de que es un vídeo que grabé hace tiempo, no sé por qué, se me quedó perdido en el disco duro y hace unas semanas lo recuperé y dije coño, esto tiene que estar en el canal porque es buenísimo. Así que vas a ver que el John Hertz que sale en el vídeo es un pelín más joven del que estás viendo ahora. Igualmente, como te digo, la técnica sigue siendo brutal así que es un vídeo que no te puedes perder. Aprovecho también para avisarte de que los amigos de Waves están de estreno, han remodelado su Channel Strip, el típico de la SSL, este que ves por aquí, y lo están lanzando con una oferta completamente brutal. Si quieres pegarle un vistazo te dejo el link en la descripción. Ahora sí que sí, te dejo con el vídeo. Ok, como ves tenemos una vocal realmente muy buena, pero hay ciertas partes que quedan un pelín sosas. Por ejemplo, estas zonas de aquí podríamos añadir un pequeño delay para que nos las rellene y quede más interesante. Aquí tendríamos dos formas de trabajar. La primera sería cargar el delay directamente en la pista por inserto, pero la forma que quiero contarte hoy me parece bastante más interesante y creativa. Así que para hacerlo vamos a trabajar con una pista de retorno. En Ableton se llama pista de retorno, en Cubase si no me equivoco es pista de efecto, esto dependiendo del DAW que eso tendrá un nombre distinto, pero en todos puede replicar exactamente este truco. Aquí vamos a crear, insertar canal de retorno, en este caso va a ser el D, y en esta le vamos a insertarle un simple delay. Ok, configuramos el delay, no quiero que el canal L y R vayan por separado, así que los linkeo, lo dejamos en 4, el dry wet al máximo, y vamos a dejar un feedback en torno al 70. Yo creo que ahí estará bien. Ahora lo que tenemos que hacer es enviar esta voz hacia ese retorno. Bueno, vamos a coger esta pista vocal, voy a mandar directamente el grupo hacia este delay. Algo así creo que estará bien. Vale, vamos a escuchar la vocal en solo y a ver qué conseguimos con este delay. Ok, tenemos un delay, pero ahora la voz está completamente emborronada y ha perdido toda la claridad. Para que eso no te pase o que puedas controlarlo mejor, vamos a cargar un compresor y lo que vamos a hacer es que haga sidechain directamente de la propia voz. Aunque te parezca raro, ahí es donde reside exactamente la técnica. Así que vamos a activar el sidechain y le decimos que el input sea la pista vocals, que es mi grupo donde están todas las voces. Fíjate como tan solo bajando el threshold vamos a conseguir que la voz gane completamente claridad. Por contártelo de forma sencilla lo que tenemos ahora es que tenemos un delay y cada vez que la voz empieza a sonar nos lo corta para que únicamente se oiga la voz. Cuando la cantante para de cantar se suelta este sidechain y tenemos el delay otra vez al máximo volumen. ¿Cómo configurar esto? Realmente es muy sencillo. Baja el threshold hasta que sientas que la voz se oye limpia. Realmente podríamos subirlo un poquito porque con todas las pistas siempre podemos tener delays algo más grandes. Pero tal y como está creo que es interesante. El ataque lo vamos a configurar de tal forma que no se note que está cortando de golpe. Si yo lo pongo en cero queda demasiado brusco el corte. Fíjate. En este caso tampoco se nota mucho pero me gusta dejarlo algo más abierto para que digamos que se funda el final del delay con el principio de la voz. Y finalmente el release es lo que va a tardar el compresor en soltar el delay. Si lo ponemos a cero en cuanto termine el cantante soltará el delay. Es interesante pero a veces queda un poco forzado así que vamos a mantener un valor de en torno 45 o 50 milisegundos. Si quieres llevarlo un paso más allá ya sabes que me encanta llevar los trucos un paso más allá te recomiendo hacer un par de cosas. La primera es cargarle un ecualizador en este caso FabFilter Pro Q2 puedes utilizar cualquiera el que te guste más el que te consuma menos recursos lo que vamos a hacer lo podemos hacer con cualquiera y vamos a cortar un pelín los graves. De esta forma tenemos el delay únicamente en las frecuencias agudas y ya lo separamos un poquito de la voz principal. Y la segunda que es un truco que me encanta es añadirle un expansor estéreo. En este caso voy a utilizar Imager estéreo pero puedes utilizar también el que quieras. De hecho el propio Live trae nativos Cubase también el que te interese más. Aquí lo que vamos a hacer es abrir el Width para tener la voz principal en el centro y el delay en los lados. De esta forma aún vamos a conseguir mucha más claridad. Voy a poner un segundo cómo se escuchaba sin el sidechain y cómo se escucha con el sidechain. Como ves la claridad que conseguimos es realmente muy 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 buena. Te pongo el proyecto entero para que escuches qué conseguimos con este efecto. You've got a way of making me feel small But I won't let your words reach me anymore But you knew all that there was to know thought you'd let it the final blow por cierto mientras escuchábamos he subido un pelín el out para tener un poco más de volumen del delay y he terminado de ajustar el release nada cositas muy muy suaves Como has visto es una técnica súper sencilla simplemente hacemos sidechain de la propia voz para aprovecharnos y que cada vez que termine la voz se suelte el delay y no perdamos esa claridad. Como te decía al principio del vídeo puedes aprovecharlo con cualquier elemento principal de tu tema porque funciona de lujo. Llegados a este punto te digo lo mismo de siempre si eres nuevo en el canal puedes suscribirte justo aquí y por aquí te dejo un vídeo que no te puedes perder. Nos vemos como siempre aquí en Producción Electrónica con muchísimos más vídeos. Chao.